Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo una noche de luz, con tremenda nota, me palpita lento el corazón. Hermanos, estamos aquí para despedir las almas de Greta y Paz, nieta y abuela. Le juro que voy a hacer todo lo posible por salvar la vida de su hija. Doctor, haga lo imposible. Se lo ruego, haga lo imposible por salvarle la vida. ¿Y esto? ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo ahí! ¡Tranquilo ahí! ¡Tranquilo ahí! ¡Ni se sube ahí! ¡Tamuela! Si pierdo mi carrera, no me importa. Y si pierdo la vida, tampoco me importa. Clara es tuya, Javier. Clara es tu sangre. Es tu hija. ¡No lo hagas, maldito! ¡No! A la reina de Diamante no se le espía. No se le engaña y no se le traiciona. Este es mi último mensaje para ti. ¡Hable! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fui yo! Yo mandé secuestrar a Clara. ¡Fui yo! Ustedes de aquí no salen vivos. ¿Ah, no? No. Esta vez te pasaste de la raya, Estefanía. Ay, no. Lo único que me faltaba en la vida es que mi hermanito menor venga a mi casa a darme sermones. ¿No te das cuenta? Me robaron todo. Necesito hacer algo rápido porque si Víctor se entera que yo no tengo los cuatro diamantes, me va a querer matar. No tengo cabeza sino para eso. Escúchame. Estás en peligro. Perdí a mi bebé. Secuestraste a mi hija. La pusiste al borde de la muerte, Estefanía. ¿Esto se acabó? ¿Se acabó? Ella es mi nueva guardaespaldas. Discúlpeme, señor, pero... ¿Y yo? Y tú de suerte no estás despedido. ¿Sabes por qué contraté a esta mujer? Me imagino, señor. Sí, también por eso. Pero esta mujer la encontré al borde de mi cama, en mi habitación, sin que la seguridad externa ni tú se den cuenta. Vola de inútiles. No podemos esperar un día más. La situación de su hija es muy grave. Tenemos que ponerle temporalmente un corazón artificial. Vengo a hablar de mi nueva guardaespaldas. Tú sabes. De tu hermana Alicia. O prefieres llamarle la cobra. ¿Qué pasó? Se suspende la intervención para el corazón artificial. ¿Por qué? ¿Por qué? Aparece un donante. ¿En serio? Estoy loca. ¿Octavio? Seguí. Soy Octavio. Octavio de Rosas. Esa mujer sabe que yo soy Octavio de Rosas. Lo que no sé si sabe que hace 50 años estoy aquí. Tú sabías perfectamente que López tenía las llamantes. Tú sabes mucho más cosas de lo que en realidad me dices. ¿Por qué no hablas de una vez? Habla si no quieres morirte. Vine para que me diga de una vez qué demonios pasó con Estefanía Pérez y Dado. Y no me voy a marchar hasta saber la verdad. ¿La mató a gente? ¿Por qué piensa que Javier lo hizo? Porque Smith se lo dijo. Dijo que Estefanía era la causante del secuestro de Clara. Me arruinó la vida y Octavio de Rosas está muerto porque yo lo vi. El que viste muerto, el que viste muerto, el que viste muerto no es Octavio de Rosas, es Jerónimo, el impostor. El que me robó la vida. Y ahora fuera, 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 fuera. ¡Fuera! ¡Fuera! Víctor, este es un mensaje para ti. Sé que tengo muchos enemigos, siempre los tuve. Pero pasé ciertos límites y tengo miedo. Si esto llega a tus manos, es porque desaparecí, porque me hicieron desaparecer, porque... porque ya estoy muerta. Aunque te odio, sé que no hay nadie mejor que tú para mi venganza. Aunque... tal vez... la disfrute desde el más allá. Esta... es la clave secreta. Este es el link. Ábrelo. La lista de estos agentes secretos la encabeza Javier Bolívar. ¿Qué es? ¿Qué quieres? ¿Un hijo? Quiero un hijo tuyo. Dígame. ¿Me mataría a mí y a su hermana? ¿Sabe? Yo también soy un buen negociador. ¿Y entonces qué es lo que quiere? Quiero saber qué pasó con Estefanía. A cambio de eso, lo dejo libre. Yo no puedo salir, pero... pero tú sí. Ve, ve, sal de aquí y trata de llegar a ella. No, 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 yo no puedo salir de aquí. No puedo salir de aquí. No puedo salir de aquí. No puedo. No puedo. No puedo. No sé comportarme. Te lo suplico. Te lo suplico. No tenemos otra opción. Ve, ve. Ve en la buscas. Apúrate. Ve por ella. Te lo suplico. ¿Paratriz? 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 No, 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 no. ¿Qué pasa? Lo vas a matar. ¿Lo vas a matar? ¿Lo vas a matar? Sí, lo voy a matar. Lo vas a matar, lo vas a matar, lo vas a matar, lo vas a matar, lo vas a matar. Te voy a matar. Lo siento. No, 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 no me toques, no me toques, suéltame, suéltame. Ahora, 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 ven. Se escapó. ¿Qué pasó? Se escapó. ¿Qué pasó? No me va a matar, no me va a matar. Bienvenido. Vamos. Vamos, dispare, no me tengas piedad. Que si me deja vivo no voy a tener piedad de usted. No, no puede ser. No, no, no sé qué decirle. No me explico cómo pudo haber pasado. ¿Qué pasa? Mi mamá no está. ¿Qué? No está. No está, no está, desapareció, se fue o se la llevaron, no sé. ¿Hola? Hola, Susana. Soy yo, Estefanía. ¿Qué hiciste? Salvarme. Y dile al novio ese que tienes que mucho cuidado con denunciarme, porque si no me voy a encargar de que termine sus días en una cárcel por secuestro, por lo que sea. y tuve mucho cuidado con hablar, Susana. Lázaro Leiva, ¿acepta por esposa a Jacqueline Montoya? Acepto. Jacqueline Montoya, ¿acepta por esposo a Lázaro Leiva? ¿Qué pasa, Paco? Lázaro Leiva. ¿Yaki? ¿Estás bien? ¿Yaki? ¿Estás bien? ¿Yaki, estás bien? ¿Yaki, estás bien? Sal y toma un taxi cualquiera. Te daré indicaciones de dónde ir. Que nadie te siga si quieres ver a tu madre con vida. Nuevo mensaje. Me estás citando. No me sigan. Déjenme ir. No, no, no. Lo vamos a acompañar. No. Esta vez voy yo solo, Smith. Es que no lo estoy haciendo. Esta vez voy yo solo. No lo quiero hacer como agente. Lo quiero hacer porque te quiero. ¿Que no lo entiendes? No, no entiendo, oficial. ¿Qué es lo que hacemos? Pase, pase, pase. Ahí está. Dios mío. ¡Mamá! ¿Qué te pasó? ¿Qué haces aquí? Resultó ser un secuestro. Yo las secuestré a las dos. A ella y ahora a ti, reina de corazones. No, no lo entiendes. No. No, no. No, no. 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 No, no.